Verde, cambie pareja y amarillo inmóviles, ¿ok? ¿Listos? Una, dos, tres. ¡Rofo! Pueden bailar sueltos, no tienen que agarrarse. ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Está perdido, está perdido! ¡Va, sale! ¡No, no es cierto, no es cierto! Bueno, vamos a dejarlo como primer intento, ¿va? Es la primera oportunidad. Primera oportunidad. Verde. ¡Verde, bailar! ¡Bailar, bailar, verde! ¡Verde es bailar! ¡Ay, yo me equivoqué bien! ¡Sabía que... ¡Perdón, perdón! Ok, ahora estamos en amarillo. ¡Ok! ¡Verde! ¡Rosa! ¡Rosa, bailar, rojo es bailar! Verde, pareja y amarillo estético. ¡Verde! ¡Ya, a ver! ¡Albueva! ¡A ver! ¡A ver! ¡Albueva! ¡A ver! ¡A ver! Gracias.